¿Kia hará fiesta? El lunes la automotriz Kia iniciará la producción formal de autos en su planta de pesquería Nuevo León, pero la empresa no contempla una gran fiesta hasta que lleguen a un acuerdo con el gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco. Aunque todo parece indicar que ambas partes llegarán a un acuerdo positivo, aún falta tiempo para que se concrete. Por ahora, el festejo se limitará a una reunión privada entre trabajadores e ingenieros de la planta.